Me encanta su onda. No hay nada que me guste más que ponerme un vestido lindo. Y nada, y así me voy a ir al supermercado ahora por unos sándwiches. Me voy a ir así, bien sencilla. Bueno, pues aprovecho la ocasión vestida así como divina. Para deciros que mañana salen a la venta los boletos de mi gira en vivo tour. Para este diciembre voy a estar tocando en California y en Phoenix. Voy a estar presentando a partir del 6 de diciembre en las ciudades de Sacramento, San Diego, Anaheim, Riverside y Los Ángeles. Y también voy a estar en Phoenix. Así que tienen que venir porque se va a poner buenísimo. Voy a estar cantando mis canciones de toda la vida. Con las de toda la vida me refiero a mis canciones con la quinta estación. También mis canciones como solista. Y también algunas sorpresillas por ahí de canciones mexicanas que ya saben que me gustan mucho. Y voy a estar cantando, pues no sé, canciones como La Cigarra, como La Malagueña, Sombras Nada Más. Clásicos que me gustan mucho de Rocío Durcal y cosas así. Entonces, pues no se lo pierdan porque vas a hacer conciertos muy majos. Mañana salen a la venta los boletos en www.nataliahimenezmusic.com. Creo en mí, barra hashtag fechas. Sé que está medio complicado, pero nada, se van a mi website y ahí lo encuentran. El tour es con Live Nation. Estoy muy contenta. Y ya hasta el año que viene vamos a estar cerrando más fechas. Voy a estar yendo también a México. Estamos planeando algunos conciertos por allá. Y pues nada, estoy ahí grabando el disco y haciendo mis cosillas. Y os voy a seguir manteniendo ya el corriente con mis historias. Y pues nada, os mando muchos besos a todos. Muchas gracias por estar viéndonos por aquí. Conectaros por mi Instagram, que al menos son 1300 personas que me están haciendo caso ahora mismo. Gracias. Porque ya sé que podríais estar cagando, comiendo, haciendo otra cosa. Y me estáis viendo y os lo agradezco. Y nada, pues acabo de encontrarme con Wisin, que siempre me llama princesa. Y siempre que veo mi Instagram es muy cagado. Porque él coge y me pone like en todo lo que yo pongo. Entonces de repente veo el comentario de Wisin que me pone princesa. Entonces lo acabo de ver y le he dicho, mi príncipe. Y estamos ahí viendo a ver si hacemos algo juntos. Porque ya ves que Wisin rapea así como cabreado. Y es muy gracioso. Es muy gracioso. Él estaba imitando y se estaba cagando de risa. Y también he conocido a Osuna, que es muy simpático. Y nada, aquí estamos haciendo el tonto un rato. Tocándonos el pincho. Tocándonos el pincho. Laura se ha quedado con mi expresión. Lo siento, o sea, yo es que hablo fatal. O sea, yo siempre estoy diciendo palabrotas. Sí, esto es mío y mamadas. Lo siento mucho. Gracias. Este, pues nada, voy a ver si me levanto, me como un melón o algo. Estábamos mirando a Jorge y yo, que Jorge va a entrar al baño. Si vas a cagar, echa el spray. No, voy a cagar. Ok, no dejes aquí la peste esa inmunda. No es que voy a limpiarme la meli. Te estoy moqueando. A mí me encanta, a mí me encanta balconear a la gente. Te vas a cagar por dentro. No, no voy a cagar. Si voy a cagar lo digo. Ey, mi marido. Mira mi marido. Pásale, pásale. Tu marido y tu querido. Coño, Cisco, ¿qué pasa? Hola, hola, hola. Cisco, Cisco dirige muchos shows. Hola. Y hoy su mujer, Mary Black, está dirigiendo... Yo he venido aquí a conocer a mi bebé y no la he traído, no la he traído. Estoy trabajando, está con la nana. Ese es mi marido y Cisco. Mira, parece padre e hijo. Le le vemos. Lo veo. Qué gusto verlo. Chao, me alegro verte. Y pues nada, ya, veste, he enseñado al marido y me han caído las visitas. Bueno, os quiero mucho, os mando besos a todos y os veo en la gira aquí en California. Enfinex, mañana iros a por los borretos. Os quiero un montón. Adiós. Bye, bye. End.